Mañana que amanezca Mañana que no vea Y me pongo a temblar Me muero de las ganas de abrazarte Y el corazón es quien te llama mi amor Si dices que sí te protegeré con todo mi amor y mi corazón Si digo que sí te prometeré mi fidelidad y mi contención Y en este mundo tan raro Se levanten la mano Comiendo camino Los enamorados Mañana que amanezca No será igual Mañana ella me espera Mañana que amanezca No será igual Mañana hay que lo vea Y me pongo a rezar Y me muero de las ganas de besarte Y la razón No entiende nada Corazón No No